La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas, administrada por ONU Mujeres, ha proclamado el día 25 de cada mes como Día Naranja, un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Iniciado y dirigido por la Red Mundial de Jóvenes Únete, el Día Naranja hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, no solo una vez al año, el 25 de noviembre, sino siempre. En México, el Senado de la República en noviembre de 2013 aprobó el dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género en el que se exhortó a los poderes de los 32 estados de la República, entre ellos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a sumarse a la campaña, con acciones que ayuden a visibilizar y concientizar a la ciudadanía, así como a las y los servidores públicos, sobre la importancia que tiene la prevención y erradicación de la violencia hacia niñas y las mujeres. El exhorto fue puesto a consideración de las y los integrantes del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, del cual el Poder Judicial del Estado de Oaxaca es parte. Por disposición de la fracción cuarta del artículo 39 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y en la primera sesión ordinaria, se aprobó realizar diversas acciones para sumarse a la conmemoración del Día Naranja. MVM Televisión